Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma Hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta MaxFar628 primero que nada decirle que si me escuchan la voz medio raro tengo la voz en la mierda perdonen por eso ayer he salido de fiesta con unos amigos y bueno me ha quedado la voz ahí medio que medio tanto cantar bueno eso es lo que menos importa mi vida lo que importa es lo que van a ver en este plugin seguimos con esta racha de traer actualizaciones hemos traído la actualización de Ultra Cosmetic y ahora les traigo la actualización de Ultimate Timber un plugin de Zongoda completamente gratuito que como podrán haber leído en el título no pueden dejar de tener este maldito plugin en lo que sería su servidor este plugin la verdad está una pasada lo pueden utilizar para su survival, para su faction, para sus clans inclusive lo pueden utilizar para su Skyward, para cualquier modalidad de minijuego, UHC bueno la verdad está increíble ya vamos a ver en qué consiste este plugin no sin antes decirle por supuesto que aquí en la descripción como siempre van a tener el link para dirigirse a la página de Zongoda donde van a encontrar este plugin y un montonazo de plugin más que hemos visto a lo largo de esta serie tan chula ahora nos vamos a dirigir a la página de Zongoda, como verán esta es la página del plugin Ultimate Timber es de la serie Ultimate, es completamente gratuito y aquí vamos a empezar a spoilearnos como verán acá tenemos un GIF animado que si se tala un bloque el de abajo observen como se desmorona el árbol automáticamente al talar un árbol va a dar este efecto como más realista le va a otorgar ese plus de realismo que tanto nos hace falta en Minecraft como por ejemplo la gravedad al talar el último bloque que conforma un árbol va a caer encima hace un efecto de sonido especial, el hacha hace un efecto de sonido especial y no solo eso sino que cuando cae tenemos la opción de que nos entregue todos los ítems en el inventario como un auto pick up y también que se replante un árbol, un sapling como se le llama una semillita que como verán queda el arbolito replantado también estos árboles grandes funcionan, el plugin va a detectar según la cantidad de hojas que tengan los árboles que considerar un árbol o que considerar un objeto que no es un árbol por supuesto como verán los daños son super realistas con animaciones también puede ser sin animaciones, como verán simplemente se rompe y desaparecen eso todo lo vamos a configurar y ya vamos a ver como configurarlo se puede configurar los sonidos, se puede traducir todo el plugin al idioma que ustedes quieran hay diferentes efectos de cuando uno tala los árboles, ya lo vamos a ver las cosas que ustedes tienen que saber bueno acá las Fae Tools como siempre son Goda nos deja acá un saludo para Brianna nos deja ella todo a mano aquí, lo más claro e entendible posible tenemos animaciones, detección, una gran detección drop especiales, o sea que podemos poner que nos tiren diamantes que nos tiren comida, que nos tiren armas, los árboles o sea se puede poner un montonazo de cosas un sistema de random replant, es decir una vez que se tala un árbol tiene la posibilidad de replantarse o no y con las semillas que caen alrededor también generar otra replantada eso nos ahorra un montón de tiempo y lo va a hacer más dinámico y le va a dar ese toque único a su servidor, a su survival que es lo que buscamos siempre con este canal y con esta serie sobre todo tiene un visual bastante interesante y sonidos realistas acá como siempre tendrán la documentación y en la documentación van a poder encontrar todo lo que serían la parte de los Fae Tools y luego tienen acá, ya saben, los comandos y los permisos que van a necesitar para agregarle ya sea a los staff o a sus usuarios bien, este en el caso de que activen una opción en la configuración que ya vamos a ver, que solo aquellos que tengan este permiso van a tener el plugin activado, por así decirlo bien, dicho esto, ahora si nos vamos al Minecraft hacemos una transición y ya volvemos ahora si estamos aquí, ahí está Gordinfluenzim que nos va a acompañar en nuestra aventura vamos a ver el plugin que es a lo que ustedes vienen lo vamos a ver en acción vamos a sacarnos esta hermosa ornamenta ahí estamos y nos vamos a ir MBTP World ok, nos vamos al mundo así como quien pasea vamos a sacar, a ver voy a ponerme en modo creativo y voy a sacar un hacha, ok pueden sacar cualquier hacha yo voy a llevar una de diamante y nos vamos a poner en GM0 ahora si, estamos en Survival vamos a ponernos en Fly para llegar más rápido y vamos a ir a buscar un par de árboles, ok acá tenemos nuestras primeras víctimas vamos a ver los efectos de chulo que están si yo por ejemplo rompo esto ¡OJO! como verán, ha caído todo el árbol está una pasada y escucharon los sonidos los sonidos son súper realistas vamos a ver qué pasa si talamos este ¡OH! cae todo y se replanta ahí queda plantado el sapling que sería este y observen si ha plantado otro más porque hay la probabilidad que según la cantidad de semillas que caigan del árbol se pueden replantar, ¿Bien? vamos a hacer la prueba con este otro árbol como verán, si uno pica por ejemplo el tronco de arriba va a caer todo lo que está desde ahí para arriba como verán, ha quedado aquí un hito que es el que no hemos talado o sea que siempre es mejor talar desde la base el plugin también tiene la opción de que para árboles más grandes vamos a ver si podemos encontrar un árbol más grande uno tipo jungla para ese tipo de árboles tiene la opción de detectar si hay que romperle toda la base como sería un árbol convencional para que este caiga, ¿Ok? vamos a ver si acá tenemos un árbol un poquito más grande bueno, este es de uno pero vamos a ver qué pasa si rompemos ahí ¡Ojo! ¡Uf! Observen, me ha tirado una manzanita dorada ¡Qué chulo! La verdad está una pasada esto es de lo que le hablaba yo del custom drop vamos a ver vamos a hacer la prueba acá con un árbol de distinta madera como verán ¡Oh! cae todo muy pero que muy chulo y quiero ver si encontramos un árbol con un tronco más grueso ¿Bien? este también es de uno generalmente esos árboles grandes están en los biomas de jungla ustedes ya saben que son bastante más grandes perdón si se me bajan los FPS pero estoy con el Jader estoy grabando y la voz de mierda por supuesto también perdón me han dado ahí a los griteríos y sobre todo el cigarrillo es lo que te daña la garganta no fumen ídolos eso es para para rebeldes sin causa no fumen porque el exceso de cigarrillo también en las noches provoca eso ¿Ok? observen acá tenemos un par de ejemplos de árboles más altos ¿Bien? vamos a ver este tiene uno, dos, tres uff está alto este ¿No? Cordy Flood ¿Estás listo? vamos a darle ¡Oh! ha caído todo el árbol como verán muy chulo y aquí están cayendo los ítems ahora vamos a hacer así vamos a ir al config que es lo que más le interesa a ustedes también vamos a activar acá una pequeña cosa ahí activamos esto van a dirigirse a la carpeta de su servidor voy a poner yo esto así vamos a organizarlo aquí carpeta de su servidor bien carpeta plugins vamos a buscar ahora el plugin ultimate timber como verán ya hemos hecho el review de todos estos plugins de Zongoda que están una pasada del ultimate climbs el ultimate fish el ultimate kits el ultimate moderator el ultimate staker y ahora estamos viendo el ultimate timber ¿Ok? así que les recomiendo pasar a ver también esos plugins que están una pasada como este vamos a editar el config con notepad plus plus y bueno acá tengo unos puntitos yo guía que es lo que básicamente les quería mostrar que es lo que tenemos aquí se puede traducir ya les dije que se puede traducir también aquí en la carpeta local pueden editar con notepad plus plus también y esto es lo que se puede traducir como verán es re poquito así que lo van a poder configurar rapidísimo y ponerle al idioma que ustedes quieran ¿bien? ¿qué más tenemos? los mundos donde quieren deshabilitarlo simplemente copiarían esta línea y la agregarían aquí abajo y ahí lo dejarían así tal cual y acá pondrían el nombre por ejemplo no quieren que funcione tienen un servidor donde tienen opprision y también survival en el mismo bueno supongamos que en el mundo de prison op que se llame así el mundo no quieren que funcione ¿ok? y así de esta forma pueden ir agregando otros servidores ejemplo 2 y bueno así pueden ir agregando los otros servidores que tienen luego aquí donde dice leaves required for tree es decir que para que detecte que es un árbol el plugin necesariamente tiene que tener 5 bloques de hoja ¿ok? es decir que si un bloque tiene más de 5 bloques o sea una hilera de troncos tiene más de 5 bloques de lo que serían las hojas que estos serían los leaves si tiene más de 5 de estos va a detectar automáticamente que es un árbol entonces al talarlo va a ser el efecto el sonido y todo el tema este de que caen los ítems y bueno básicamente es la magia del plugin en acción ¿bien? entonces si sabemos eso podríamos editar acá para que detecte a árboles más grandes por ejemplo de a 10 o de a 15 ya son árboles mucho más grandes y solo en eso funcionaría ¿ok? yo les dejo que yo les digo que lo dejen en 5 como está por defecto luego aquí destroy leaves es decir que cuando se rompa se sale el árbol todas las hojas también se desarmen lo cual está muy chulo realistic tool damage es decir el arma va a ir rompiéndose de forma más realista break interior tree base esto es lo que les decía si en la base del árbol son 10 bloques o 5 bloques de diámetro entre comillas porque son todos cuadrados de área si son 3 o 4 bloques de área va a tener que picar todo o solo uno ¿ok? si aquí está en falce por más grande que sea la base del árbol y nosotros la rompamos se va a caer todo el árbol ¿ok? vamos a hacer una prueba a ver si podemos inventar algo aquí supongamos que esta es la base de nuestro árbol lo vamos a hacer más grande ahí si yo ahora como yo lo tengo en falce si yo pico esta se tendría que caer todo el árbol a ver ojo ahí está como verán se va a caer todo automáticamente pero si nosotros esta opción le ponemos en true vamos a tener que cortar toda la base es como cortar un árbol de verdad para que caiga ¿ok? vamos a seguir bajando estas son opciones que ustedes pueden ver con más detalle yo no lo voy a hacer porque no se haga demasiado extenso el video porque hay bastante para ver el tema de replantar los saplings que serían las semillas está en true para que cuando caiga el árbol se replante una semilla sí o sí luego aquí always replant dice sapling false es decir que siempre se va a plantar una semilla al talar está en falso porque tiene un sistema aleatorio digamos que es como un algoritmo que va a detectar si se planta o no se planta eso lo hace más realista uno ¿ok? luego falling block damage ¿qué pasa si nosotros nos ponemos abajo de un árbol? yo estoy en modo bot ¿verdad? pero si yo me pongo abajo de un árbol y me caen los bloques me van a hacer daño ¿ok? como si estuviéramos talando un árbol cuando dicen fuera abajo y cae el árbol es porque no quieren matar a nadie bueno los árboles nos van a hacer daño nos van a dañar la salud en el caso que nos caigan ¿ok? cerca entonces ¿a dónde estábamos nosotros? aquí entonces aquí en la opción podemos poner que el daño que nos haga al caer los árboles sea 50 o 200 cosas que no haya forma de que se salven como verán el daño va a ser uno es decir que nos va a quitar un corazoncito o sea medio corazón si se nos cae cerca ¿ok? luego el tema de agregar los ítems automáticamente les comenté al principio el auto pick up como en el prision op lo pueden poner en true este es una buena opción para que al momento de talarlo nos dé automáticamente todos los ítems en el inventario entonces yo lo pongo barra clear nos ponemos en modo creativo voy a sacar un hacha de nuevo he limpiado el inventario nos ponemos ahí en modo survival y vamos a hacer ahora el comando ultimate timber UT reload ahí está el ultimate timber se ha recargado vamos a revisar que esté todo bien como verán ahora está en true entonces si yo talo este árbol me tendré que agregar automáticamente todos los ítems al inventario ¿vieron? si yo talo aquí y me alejo observen me ha dado 3 manzanas de oro 16 brotes y 9 troncos esto está muy chulo el auto pick up entonces ya los ítems no caen al piso y simplemente se nos agregan al inventario ok la verdad está muy chulo no me van a decir que no observen como se agregan los árboles también se están replantando y todas las cosas que vimos ya configuradas bien vamos a ver que más lo que nos quedaría hay un par de cosillas más aquí que he marcado la animación de los árboles puede ser la fancy que es la que estamos viendo que es la realista después tenemos la desi ¿cómo dice? desi desintegrate ah desintegrate este es como que desaparece vamos a probarla ponemos desintegrate hacemos el reload y la vamos a ver ojo ¿verán? el desintegrate simplemente desaparece todo o sea no hace el efecto ese de que se cae ni el sonido realista ok por el momento me gusta más la fancy bien vamos a ver la crumble que es otra más la vamos a poner uter reload vamos a ver que tal está esta ¡ojo! ah esta es como que cae bloque por bloque observen es como que se van dividiendo la verdad está una fucking pasada este plugin me gusta me encanta vamos a darle aquí está bueno este efecto también este podría ser y nones si no quieren ninguno supongamos que tienen poca memoria RAM en su servidor y no quieren gastar o simplemente quieren talar y que desaparezca el árbol ¿verán? sin efectos de sonido solo con el efecto de sonido mejor dicho pero sin ningún otro efecto de caída como verán no bajan los FPS ni nada la verdad está muy pero que muy chulo yo personalmente la que más me gusta es la fancy por como se caen los árboles ok y bueno acá tienen cada uno de los tipos de árboles como verán los logs que tiene el tipo de tronco que va a detectar y acá se puede editar el drop las cosas que tira cada árbol etc ok esto ya es a gusto de cada uno de ustedes yo no lo voy a hacer para que no se haga demasiado extenso lo pueden ver ustedes con mucho más detalle aquí el tipo de armas que se requieren para talar los árboles ustedes podrían poner armas especiales o el item que ustedes quieran aquí está el global left loot para agregar en el caso de un item especial por ejemplo ahí dice 0 entonces vamos a agregar un loot más vamos a poner nosotros uno vamos a poner diamond y las probabilidades de que nos den un diamante que sean para que la podamos ver de uno así que si o si nos den un diamante ok vamos a reiniciar UTC reload y vamos a ver que ahora si talamos un árbol nos tendría que dar en teoría si no la cagamos diamante bien ahí cae y como verán nos ha dado automáticamente un diamante ven entonces ahora al talar árboles siempre que termine de talar un árbol vamos a tener la probabilidad de que nos entregue un diamante lo cual está muy pero que muy chulo ¿no? como verán acá nos sigue entregando los ítems la verdad está una fucking pasada y sin lugar a dudas este plugin le va a dar ese toque único a su servidor lo va a hacer destacar de entre los demás hemos visto el review completo a full yo voy a hacer una cosa aquí vamos a activar esto la verdad está una pasada el plugin no me van a decir que no es completamente gratuito incompatible con todas las versiones de Spigot y de Bukid ok y de Minecraft en general y bueno hasta aquí va a ser el video de hoy espero que les haya gustado les pido perdón de nuevo por la voz que tengo medio cagada pero bueno es lo que hay esa es la consecuencia por andar de fiesta ya saben acá en la descripción van a tener el link del plugin también déjenme en los comentarios si les ha gustado que dudas tiene al respecto del plugin con gusto les voy a responder leo todos sus comentarios y también de otros plugins que tengan dudas con gusto les voy a ayudar ok acá abajo tiene el botón de suscribirse y activar la campanita ya saben dejen su like me ayuda un montón su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y aquí con Gordín Flon de fondo nos vamos a despedir aquí en la naturaleza y será hasta la próxima adiosito chau chau adios chau 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 chau